Música En los municipios, en el ámbito de la participación local, yo creo que es un gran reto que tenemos hacia adelante para transformar esta sociedad. Música Hay un punto de infección con el 15M, donde se abre una ventana de oportunidad que se cristaliza sobre todo a través de un movimiento municipalista que surge desde la ciudadanía y aglutinando partidos que existían previamente. Música La implicación de la ciudadanía esté en la toma de decisiones real y no en las estructuras de los partidos, de tal manera que la participación directa sea aquella que modifique y transforme las condiciones sociales. Música Lo hacemos de otra manera, con otro tipo de organizaciones y con un campo anchísimo para la innovación política y para la innovación social. Música Este momento 15M, este terremoto 15M, tiene sus réplicas. Una de ellas es su réplica electoral. Están pasando muchas cosas que pueden acabar de definir cuál será el escenario futuro que tengamos en el país. Música Estamos observando muchos cambios en cómo los ciudadanos perciben que quieren que sea su relación con el poder y cómo los políticos perciben cuál es su lugar entre el Estado al que ocupan sus funciones y los representantes que le dan lanza a la legitimidad. Música Creo que estamos en un debate social donde ya no se pueden imponer las cosas o tener la sensación de que las políticas pueden ser impuestas de arriba a abajo sin que haya un debate social. Esta idea de la gobernanza en ambas direcciones. Música En la palestra de lo público han irrumpido una serie de cuestiones que hasta ahora no estaban muy candentes. La perspectiva municipalista, la perspectiva feminista y LGTBI y por otro lado eso que se ha dado en llamar también la nueva política. Música Hoy en día la gente ya no se conforma con ser objetos de la política sino que quieren ser sujetos de la política por tanto quieren participar y ser protagonistas de sus vidas. Música Música Música